Roberto Reyes presenta el Cafecito de la Mañana. Jacqueline se enamora de Fausto Pérez y se lo confiesa a Nancy. ¿Qué es esto para decir? Saludos, bienvenidos al Cafecito de la Mañana hoy con Jacqueline. Jacqueline, señores, oigan de este video. Jacqueline le está preguntando a Nancy por Fausto. Que si Fausto es casado, que si Fausto le pertenece. Entonces, Jacqueline, Nancy le dice a Jacqueline que son muchas frescuras. Ella está preguntando, ¿verdad? Entonces, dime, ¿qué es lo que tú quieres de haber dicho? Yo voy a coger Fausto por mi novio, yo voy a pa' de a Nancy. ¡Ay, Popi, oye! ¡Popi! Me llamo a mí siempre. Ahí te llama. Popi, yo no quiero mucho. No, no, no. Está bien. Todavía tú, tú eres la protagonista. Ella no quiere nada, tú vas a ver. Como no le mandó ella el vestido para esta muchacha. ¿Está bien? Y Eddie que el día tu cumbre año, iba a mandar un regalo junto contigo. Ah, que ella cumpleaños. Que ella cumpleaños también. Yo soy la preferida. Oye, atiendo aquí. Si falta le regala, le hace un regalo a Jacqueline. No. ¿Eh? Lo va a seguir queriendo como quiera. No. Porque eso es mucha frescura. Entonces, atención, Fausto. Dile a, mira, Jacqueline. Dile a Fausto que tú quieres que te regale. Me quiere un mentirón bien bonito igual que de Nancy. ¿Cómo igual que de Nancy? Oye. Es que es egoísta. ¿Eh? Es que es egoísta, no va a ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo conmete igual que el mío. Eso es egoísta, ¿verdad? Es que es egoísta. Y la gente se va a acabar, tú vas a ver. Es que tú no tienes que pedirle nada, Fausto. Son frescuras suyas, hermano. No fue que él iba a mandar un regalo, pero yo no le hice que yo quiera. No, no le hice que yo quiera en vez de... Es que ahí te ofrece un regalo. Pues vamos a llamar a Fausto. Déjame llamar a Fausto, espérate. Yo estoy tirando besos. ¿Cómo fue? Un pataparo. ¿Qué habita haciendo? Con lo tuyo. ¿Pero habla con él? No, no, no. Es que tiene la suerte. Bueno, Jacqueline, habla para ti. Habla con él. Cásate tú con él. Bien, bien usted. Oye. No, te amo. Ay. Ajá. No, no quiere. Eso acaba con todo. Ay, oye, Bobby. Pues ya está desesperada, Bobby. Sí, está sedosa. Ay. Yo no tengo que estar chalosa porque a mí no me conviene el hombre así. Ay. Sí. Yo tengo que estar chalosa con un hombre que a mí me gusta. El cafecito de la mañana. No, no, no. ¿Qué es lo que es? Un pantante. Un faisante. Está bien. Bueno, pues que quiere hablar contigo. No, 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 no. No, no, no. no puede existir que te va a regalar un vestido a ese hombre me llama cada rato tú vas a tener una venganza porque tú tienes tu hombre tú tienes tu hombre tú tienes que respetar a tu marido tú estás buscando una venganza como tú vas a decir que el pato te mandas hasta estar en una mentira que va a licenciar esto es un pacto pero yo no para ti tú estás buscando no me encanta que todos los hombres que se maten por eso no creo que el hombre a la mayor de ella y otro que ya está en un modo falso tú te buscan y no me encanta porque tú no vas para nada tú no tú nunca ganas una batalla ay oye jacqueline que tú no ganas una batalla a mí no me la ganas tú que te estás con el cajón de roberto ay ay y me puse la panty bien puerto ay no pues piensa que tú no tenías que yo tenía yo tenía yo tenía la que no tenía la actitud y bien puerto que lo tenía dos mujeres y un camino uno da para tu mujer pero ni una mujer completa ay que le falta a ella va a ser completa ganar la batalla y nunca me la ganas como a favor no me la ganas como el periódico no hay que no tengo ninguna para mucha de lo que está hablando en tu lecho ay 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 tu que tú tú nunca me ganan a batalla de embargo que está tan bueno yo miedo se despegó por fin ay oye popi una escarada toma tú nunca me ganan a una batalla ay para los mares tú tuviera tú de la cara del moro de marocco y tú nunca me lo que eres tú ve que estás aquí para estar abierto qué es que tú dices tú vamos ahí tú no puedes a mí no me cambia a mí no me cambia tanto ¿por qué estás llorando por eso? ay oye popi ahí te digo yo de una rabiadora yo me pongo la parte bien fuerte a veces no a veces no, si es todo parece que no me... pero tú nunca me ganan a una batalla va a ser roberto que me te saca el criciste tú no eres una mujer completa porque ella no quiso que abusara de ti yo no quería abusar de ti tú no eres una mujer completa tú no eres una mujer completa porque Dios te puso una mujer igual que tú ay igual que yo no ay oye más respeto para mí la nación y la palma se nunca terminó toma tú, tú la palma se va a llevar a la cabeza tú, mi abuelo ay yo muero desde este lado sigue sonando tú nunca me ganan a una batalla yo sí te la ganaba a ti pero la gente no te van a comer no me cambien que yo no soy ninguna loca y tú eres loca yo no lo soy ay ay no le digas así tú eres palma eres tú tú eres tú yo me doy cara no tienes agua tú casi ay oye vete tú a venderla por el camino para allá para allá para donde tú vendes ropa de que vendes agua ella más vende agua que yo que nunca me ganan a una batalla cuando yo la saqué para que lo vende tú qué hiciste y a la mía vete a buscarla para allá arriba ya ahora tú no quieres ir porque tú eres tú tú eres famosa oye y seguiré siendo famosa para que no coma bola quieras tú no quieres y ahora tú puedes ayudar lo que se hace con una mano la otra no tiene que saber así mismo wow popi pero tú puedes ayudar no me cambia el tema ayúdalo tú tú que estás mandando ande ayúdalo tú pero a mí no me manda que yo no sé cualquier cosa toma toma yo no sé cualquier cosa pero tú le chubes tú eres tú ay tú más chubes que yo no te la eres carada paloma paloma eres tú paloma eres tú porque tú nunca me ganas una batalla la loma la loma eres tú como la loma que es eso la loma la loma es ella ella es la loma es carada y di que bocadillo bocadillo a ella no tú 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 que lo que ya hay ya que le cómo es bocadillo bocadillo a ella bocadillo a ella bocadillo a ella ay ay tú eres un payaso ay tú más payaso que yo visto más mejor que tú sí toma que yo ve que tú ves ese flow que mi mamá ese qué ese qué ese flow ese flow tú vas a ver una belleza y muchas fotos tú vas a ver que te va a morir el susto ¿cómo el susto? porque tú vas a ver de la impresión de la impresión tú vas a ver por eso yo voy a morir de la belleza que tú vas a ver ella dice que se va a vestir igual que tú no ay sí de que usted se parece me dijo no tú estás loca ni en tu a veces si yo no voy a parecerte que no no te va a parecerte a mí porque yo no sé cualquier cosa yo no sé cualquier cosa que quieras tú esa bandilla esa bandilla dile popi esa bandilla esa bandilla esa bandilla esa bandilla eres tú que es lo que ya es esa bandilla ay dios el cafecito de la mañana dos mujeres y un camino cuando tú me veas ¿cómo que va a poner mala? con ese tránsito me va a dar ese café tú vas a ver te va a morir el susto no 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 voy a ver qué belleza me va a poner esa bandilla que Nancy le va a poner belleza esa bandilla ¿cómo que ella va a decir? ¿cómo ella va a decir? esa bandilla la famosa toda esa bandilla me va a poner suña sí me va a dejar la suña ¿ahí era la va a poner con calimete? no con mi no no con qué con qué la suña suña tú vas a ver que tú vas a decir esa bandilla la famosa tú vas a ver se va a morir ese cartel que me va a ver tú vas a ver Martín tío ¿y quién te va a caer al otro? tú vas a ver tú no sabía ya que hay algo que tú no sabes que haya una mesa donde van a estar todos los enamorados de Nancy yo voy a ver la mesa la mesa tuya ¿cuánto van a ver? dile ay oye papi ay oye para usted no viene papi el domingo tú vas a trabajar un domingo sí está bien paloma ay sí hijo que no viene que no viene que no viene que no trabaja ni sábado ni domingo eso es un descarado que no viene mira mira va a peterte radame Antonio macho ¿qué más papi? macho dijo que no va ¿eh? el dijo que no va el profesor bulilo el toitero ¿qué? ¿qué? ¿qué protector es? protector no papi el profesor tú sabes tú sabes el que se pone a temblar no a mí no a ti no a mí señores en este video vamos a colocar vamos a ver un fragmento de nuestra amiga morocco desde nueva york que vino donde nancy y a ella no poder celebrar junto a nancy el cumpleaños ella trajo un bizcocho trajo algunos preparativos para ella celebrar con nancy así que en breve vamos a ver este fragmento de nuestra amiga morocco un abrazo para ella su esposo y su familia buen trato porque nos dieron ayer gracias para el vestido y los demás yo creo que la cola está ahí no hay bu ¿qué? una cola que ella me di ¿una? una cola una cola sí porque yo ya estaba buscando una cola no poner cola no una cola una cola larga tú vas a ver dile que tú te vas a transformar popi tú vas a ver dile tú vas a ver que va a transformar transformar ¿qué va a qué? transformar tú vas a ver que reyeta me va a poner ¿y yo va a quedar el pelo? no yo me va a quedar el pelo yo un año entonces tú te vas a poner el vestido de nancy primero que ella no, no, no más pero más no me lo pongo no esa no va tú dile que ser famoso ese humilde si pero que no la gente no va a ser calles que no bueno yo me he cerrado ¿y cómo la gente va a saber? ah pues después te acabo porque a mí que me lo da a mí yo soy la preferida ay Dios ya lo sabe bien señores lo dejamos ahí con este pedacito de esta fotografía gracias a nuestra amiga moroco y a su esposa salud a mamá en la calle visita todo lo que me siguen pero todo lo que me siguen a salud a la peña a nuestra vida a Edwina Vera a un taberná a una bella a una bella a todo lo que me siguen a ver a Betty a Betty sí y salud a la americana a la peña oye a la americana ya darle un llamado a la americana que tú la quieres ver en el cumpleaños de Nancy no 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 la peña sí pero la americana no bien señores no ella llamó ella tú vas a tener problemas con la piña es un básico esto no no ni 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 no no ni 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 Gracias.